Este episodio es traído por los nuevos calcetines del bar de los villanos ¡Villanos! Y las fundas para latas y botellas ¡Yo quiero esas! Disponibles hasta marzo 31, así que ordena las suyas inmediatamente Yo no uso calcetines Ahora lo haces El enlace en la descripción ¡Vamos con el show! Hermano, digo, papá, quería tuve un ataque debajo del agua Llévala adentro, le hablaré a mis amigos científicos para que ayuden ¿Con qué, amigo? Eso no lo explican Mi Jake, no ser tonto ¿Qué tal si mejor no decirles a tus amigos del cielo dónde es que vivimos ahora? En caso de que ejército de la gente del cielo esté viendo y, no lo sé Tal vez mantener a nuestra familia y a esta aldea a salvo Pero tienen equipo para ayudar a Kiri, tenemos que hablarles Sueño de odio Yo lograrlo Oh, así que no los necesitábamos Amigos, ¿alguien ayudenos, por favor? ¡Ah! 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 No te estarás yendo, ¿verdad, Jake? No mientras esté afuera Sabiendo que nunca pararé Voy a ir por ti y después voy a matar a toda tu familia ¡Ese de agua ayudó! ¡Oh! ¡Qué de... ¡Oh! ¡Vamos! ¿De dónde saliste? Yo siempre estaré aquí ¿Creer que yo desaparecer sin ninguna razón después de que este hombre amenazar vida de nuestros hijos? Sería raro que solo yo desaparecer en medio de batalla Yo ser guerrero Yo dije, ellos deber... Morir hoy ¡Ja, ja! ¡Aún estoy vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo necesito saber... ¿Qué es lo que va? Que por lo menos he hecho una cosa bien en mi vida ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, al menos el estar muerto Otra vez ¡Oh, no! ¡Hay fuego arriba del agua! ¡Rápido! ¡Regresen al barco que se hunde! No, no, no Ya hemos visto película del barco que hunde Esta ser película de nadar bajo el agua ¡Oh! Está bien ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¿Sabes? He estado pensando en este gel antiedad de cerebro de ballena que hemos estado persiguiendo y... Si tenemos toda esta tecnología para clonar a los naví, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo con los cerebros de ballena de Pandora? ¿No crees? Digo, este método se basa en que se reproduzcan más rápido de lo que los podemos cazar y aparte súper salvaje Sin mencionar que si esta ballena mató un montón de nosotros y destrozó todo un barco Parece ser mucho más seguro y más confiable si... ¡Solo clonamos cerebros! ¡Cállate Galvin! Gracias por ver Dan like y suscríbanse No se olviden de sus cal... ¡Sos villanos! Y también las putas Tenemos que vender Aún no tendremos nada Pero sabemos que eso no pasará No se olviden de comprar Calcetines de los villanos Adiós